¿Cómo andan los ánimos para los Juegos con Vallejo? Bien, bien. Venimos sacando lo que fue con Mineiro. Creo que en la Liga, en los locales estamos muy bien. Somos casi invencibles de locales y esperamos seguir así, ¿no? ¿Qué tanto influye que dependan solo de ustedes en la apertura y también en la Copa, no? Sí, obviamente es lo mejor, creo yo. No hay nada mejor que depender de uno mismo. No estar mirando otros resultados y confiar en nuestro trabajo y saber lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo manejar un poco también el tema de que no están arriba, pero falta poco para lograr el primer objetivo de la apertura de este campo? Sí, no, lo manejamos muy bien. Como dije ahora en la pregunta anterior, dependemos de nosotros mismos. Así que estamos muy tranquilos. Sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos partidos de local ahora. Somos más fuertes todavía. Y si bien falta poco y seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, creo que vamos a lograr el objetivo, ¿no? ¿Cómo está Brian? ¿Cómo lo viste en el entrenamiento ahora a Brian estos días? ¿Cómo lo viste ahora? A Brian... Reina. Reina. ¿Bien? ¿Por qué? No, no, no tuvo... Está todo 100%. Sí, sí. Especulado porque podías estar el jueves, podías darte la oportunidad de arrancar. Pero creo que había salido sentido, creo, ¿no? Sí. No, no, no. Brian está entrenando, está entrenando con nosotros. La verdad que no sé quién va a arrancar. El Chicho todavía no paró el equipo, pero estamos todos aptos. ¿Qué tan difícil puede ser Vallejo, Franco? Vallejo, la verdad, es un equipo que hace mucho tiempo creo que viene haciendo las cosas bien. Creo que tienen una base. La verdad va a tener una base, creo, con Chemo que se fue ahora. Ahora que llegó el profe Abreu, que ya sabemos todos lo que es Abreu, no es el mundo del fútbol. Tienen un gran equipo, pero como te digo, nosotros nos hacemos muy fuerte de local y esperamos seguir así. Franco, ganando estos dos partidos en Matute, ¿se acercan mucho ya? ¿Ya lo han hablado a las chances de la apertura? Sí, obviamente, sabemos. Sabemos que el objetivo está ahí, estamos a un pasito. Creo que la tabla la semana pasada era engañosa, no era la verdadera. Y ahora, con un partido menos, estamos arriba igual. Y ganando ahora, sí, como dijiste, son mucho más las chances, pero todavía falta, ¿no? Si bien estamos cerca, esperamos seguir así. Gracias, Franco. Gracias.